Se registró el cuarto asalto a un autobús en menos de 15 días. El vehículo con número económico AA-159 de la línea Rancho Gubiña fue asaltado en la carretera que conduce de Juchitán a Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec. Cinco individuos que viajaban como pasajeros utilizaron armas de fuego para amagar y despojar de sus pertenencias a todas las personas que iban a bordo. El fin de semana, un autobús turístico con 43 personas a bordo fue asaltado en la carretera Cimatlana-Yokesco de Aldama. Días antes, en la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, fueron asaltados dos autobuses de la empresa Quality, así como varios automovilistas particulares. Los grupos delictivos responsables de estos delitos no han sido capturados. Con información de MBM Televisión.